hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática lección 24 del curso de access 2019 desde cero bien hoy lo que vamos a ver es un poco las plantillas que nos vienen integradas con el access para otros programas poder como excel como word se pueden encontrar multitud de plantillas en internet pero para el access la verdad es que no hay tantas pero podríamos trabajar un poco con las que nos vienen en el propio programa bien vamos a abrir access lo tenemos aquí y ahora según abramos pues nos sale una serie de plantillas bien tenemos la primera que es una de las que hemos usado que se llaman orwin y que si no han visto los tutoriales en los que las uso pues lo pueden ver ahora esta es una plantilla bastante interesante porque es un ejemplo de una base de datos de una empresa y tenemos un poco de todo no sé si para adaptarla porque ésta es más que nada yo creo que para hacer pruebas hayamos aquí habilitar el contenido e incluso tiene para poder hacer con nombre contraseña cada uno tener una zona que seguramente en próximos tutoriales haremos algo similar como explique pues tenemos vamos a coger aquí ya tiene sus propias categorías pero vamos a ir por tipo de objeto y tiene diferentes tablas consultas formularios informes entonces podríamos sobre todo para hacer pruebas los que de aquí promesa en la tabla de productos tiene sus relaciones ya hechas que las podríamos ver aquí y entonces es una opción sobre todo para practicar muy buena bien si volvemos aquí le damos otra vez a nuevo vamos a tener por ejemplo la que pone base de datos de gestión de proyectos entonces él también la descarga y le vamos a dar ahora cuando termine en habilitar contenido entonces esta base de datos ya viene más vacía por decirlo así vamos a salirnos de aquí vamos a ir a toda esta opción entonces aquí ya tenemos algunas cosas como tablas hechas ya bueno esto es un formulario realmente mitad formulario mitad tabla tenemos por ejemplo aquí también algunos informes etcétera donde yo ya podría ir metiendo datos y lo bueno que tengo es que cualquiera de ellos puedo ir al diseño y cambiarle las opciones que a mí me interesen más si vamos otra vez a nuevo tenemos también por ejemplo administración de tareas que la vamos a abrir ahora a continuación aquí tenemos listas de tareas pone fecha etcétera que podríamos ir metiendo y nos vendría muy bien tareas activas bueno está bastante bien siempre puedo sacar también la opción de tipo de objeto y jugar con ello moviendo nuevos contactos tareas y luego donde ir viendo pues las listas de tareas que es la que tengo la lista de contactos etcétera y nos quedan un par de días más que tendríamos esta que llama alumnos que para la gente que trabaja como profesor o colegio lo que sea pues es un poco similar y se parece bastante detalles de alumnos lista de alumnos alumnos por aula bueno podemos sacar a dinamín el tipo de objeto y nos podríamos basar en no tendría por ser alumnos podríamos cambiarla por lista de clientes o lo que nosotros queramos y finalmente tenemos una que bueno dos perdón una que se llama canal de ventas que sería una especie de base de datos para llevar algún tipo de negocio con ventas o posibilidades de ventas esta no la he usado mucho lo bueno que tiene incluso como ven aquí tendría algún tipo de algún tipo de gráfico en el momento que nosotros empecemos a meter algún dato etcétera ahí tenemos empleados listas de empleados bueno esta es igual la que yo menos he usado y menos se adaptan y tendríamos todavía la hora de contactos creo que ya lo hemos visto no no lo hemos visto la voy a abrir eso es tenemos hay un listado de contactos donde yo podría llevar pues un listado de clientes proveedores o lo que yo quiera esta tiene por ejemplo como ver aquí una macro para buscar como la que nosotros hicimos una de autoexcel para que se ejecute automáticamente está etcétera entonces como ven podemos jugar con esto realmente si yo vamos bueno aquí tenemos hasta una pantalla de bienvenida que lo veremos nosotros cómo se crean estas cosas para volver aquí a nuevo yo podría haber podría buscar aquí pero realmente las de bases de datos son esas o sea no nos van a aparecer más por mucho que yo le vaya diciendo no me van saliendo las mismas y si busco por otra categoría lo que me van a salir son elementos de excel o de otras cosas porque realmente no hay mucho más por parte de microsoft para access muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a día me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm la guardia de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana